Todo este amor que a mí me mata Más que amor es un tormento Todo este amor que a mí me mata Más que amor es un tormento No sufro por ti si estás tan lejos Igual te extraño estando cerca No sufro por ti si estás tan lejos Igual te extraño estando cerca La razón dice que no te quiera Trato de hacerlo pero no puedo La razón dice que no te quiera Trato de hacerlo pero no puedo Siempre te busco y yo te llamo Siempre te busco y yo te llamo Siempre te busco y yo te llamo Un saludo al señor alcalde presente Acá en Dorina También allá nuestros amigos de Estados Unidos Los actores Siento que mi alma te pertenece Juegas con ella como te placer Siento que mi alma te pertenece Juegas con ella como te placer La decisión está tomada La soledad me está esperando La decisión está tomada La soledad me está esperando El fin del mar Ya no me quiera Que te sirviendo Nunca vida contigo Un corazón Me quise querer Me quise terminar Me quise estar Por ahí de ti Ya no me quiera De te sirviendo Mirar contigo Un corazón Me quise querer Me quise terminar Me quise estar Por ahí de ti Gracias por ver el video.